Bien, en el quinto día de huelga educadores realizaron una marcha hasta la presidencia de la República. Un grupo de docente fue recibido por la Comisión de Alto Nivel del Gobierno en el Palacio de las Garzas Cati. Mientras tanto esto ocurre, padres de familia y estudiantes exigen la suspensión de la huelga y que tanto educadores como el gobierno vuelvan al diálogo. Einar Valdés está desde el Parque Catedral y Adair Concepción desde la Plaza 5 de Mayo. Iniciamos contigo Einar, ¿qué ha ocurrido con los educadores? ¿Continúan con el diálogo con el gobierno en estos momentos? Buenas tardes compañeros, en efecto nos encontramos en los predios de la Presidencia de la República dándole cobertura a esta marcha de los docentes que por quinto día se mantienen dialogando con las autoridades para encontrar un punto medio en este conflicto por la educación panameña. Los docentes marcharon aproximadamente al mediodía y llegaron hasta la Presidencia de la República. Cabe destacar que vienen docentes de todas las regiones educativas del país gritando sus consignas y también haciendo esas solicitudes puntuales al presidente. Cabe mencionar también que un dato muy curioso en esta protesta de hoy era la quema de un muñeco al que golpeaban también indicando que era el presidente Juan Carlos Varela quien no está dando el brazo al tercero. La responsabilidad de que esta huelga se mantenga es producto de la falta de diálogo y también de la falta de consideraciones en cuanto a esas peticiones especiales que ellos han realizado. Ahí vemos las imágenes de nuestros camarógrafos cuando estos docentes golpeaban con una correa y prendían fuego a este muñeco que simbolizaba para ellos al presidente Juan Carlos Varela. Ellos siguen exigiendo puntualmente la inversión del 6% del PIB en materia educativa y el aumento salarial. Recordemos que el presidente Juan Carlos Varela indicaba que si no se llegaba a un acuerdo iba a regir el decreto número 155 que establecía el aumento salarial pero con base a una evaluación que tenían que presentar los docentes para poder ser efectivo este aumento. Por el momento los docentes se mantienen aquí esperando, ya entraron a esas negociaciones pero más temprano nuestra compañera Linda Abram tuvo la oportunidad de entrevistar al presidente Juan Carlos Varela y también a la ministra Marcela Paredes de Vázquez y nos presenta un informe o unas notas referente a estas declaraciones de estas autoridades en cuanto a este conflicto del sector educativo. Vamos a escuchar esas declaraciones del presidente y de la ministra Marcela Paredes de Vázquez. Cuando el gobierno ha demostrado capacidad de diálogo la medida esta que se ha tomado que para mí es innecesaria porque afecta a los estudiantes y yo no quiero que, o sea, un presidente no quiere que se afecte al pueblo. Así yo en esta parte, si ellos deciden marchar a la presidencia, la presidencia es la casa del pueblo el que habita en ella lo escoge el pueblo, así que se les recibirá y se les escuchará porque ellos están viniendo. Nosotros siempre hemos mantenido las puertas de la presidencia abiertas a todos los ciudadanos y lo que sí yo siento es que hay que pensar en los estudiantes, o sea, que nosotros estamos dispuestos al diálogo, siempre lo hemos estado dispuestos. Yo dificulto que un gobierno, un presidente, haya dedicado tanto tiempo al tema de educación como este gobierno. Yo llamo a la reflexión porque la posición ha sido muy cerrada en mantener, digamos, lo que mi propuesta y no moverse, o el movimiento de hacerlo muy ligero. Entonces yo llamo a la reflexión a los educadores que por naturaleza son personas, como digo, reflexivas, que tienen pensamientos críticos, que son tolerantes para que analicen los pros y los contras. Tenemos el decreto 155 y los 300 dólares en la medida en que cumplan con el proceso y la propuesta que ellos tenían, porque por el momento se ha descartado en vista de que no hubo manera de llegar a acuerdos. A los 30 de la tarde salió la comisión de alto nivel para solicitar reunirse con los docentes. Estamos hablando que salieron la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vázquez, el ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vázquez, y el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, para solicitar a los docentes que cada uno de estos representantes o dirigentes de los diferentes gremios, estamos hablando de 17 gremios, se reunieran hoy en la presidencia. Recordemos que en este momento se desarrolla también en la presidencia de la República un consejo de Estado, un consejo extraordinario de gabinete referente al tema del presupuesto de la Nación para el próximo año fiscal y ellos han aprovechado este espacio para solicitar entonces esas peticiones puntuales. Ellos esperan que hoy ya se les dé una respuesta final en cuanto a esas solicitudes que han realizado constantemente. Dos puntos importantes, la inversión del 6% del PIB en materia educativa y el aumento salarial. Ellos iniciaron esas negociaciones la tarde de hoy aproximadamente a las 2 y 40 de la tarde. Sin embargo, todavía se mantienen en el Salón Paz de la Presidencia de la República conversando con los docentes. Hasta el momento no se ha dado declaraciones o no se ha dado detalles si se ha logrado algún acuerdo hasta esta hora. Sin embargo, el equipo de Next Noticias se va a mantener aquí muy pendiente del resultado de esas conversaciones entre los gremios docentes y también de la Comisión de Alto Nivel. Por lo pronto, continuamos con ustedes, compañeros, y más del noticiario estelar de Next Noticias. Einar, si me escuchas, tú que has estado durante toda la tarde cerca de los docentes, ellos que te han manifestado, ¿van a seguir apoyando la huelga si hoy no se llegan a un acuerdo? La huelga es de manera indefinida, ellos lo han hecho claro. Si no se logra un acuerdo, la huelga va a continuar. Ellos no están dando su brazo a torcer, ellos exigen puntualmente 6% del Producto Interno Bruto en educación y el aumento salarial. Importante mencionar que ellos dicen que no están dispuestos a ceder estas solicitudes, no están dispuestos a negociarlas. Ellos esperan que el presidente Juan Carlos Varela cumpla con esos acuerdos previamente firmados y que respeten las solicitudes que han realizado. No se va a suspender la huelga si ellos no, o la comisión de alto nivel, no acepta estas solicitudes pendientes de los educadores.